las cataratas se le ha dado así al nombre a la opacidad del cristalino que tenemos el cristalino es un lente interno que tenemos los seres humanos que nos permite enfocar de lejos y de cerca cuando la transparencia ya no es total se empieza a opacar y esto le llamamos catarata normalmente las cataratas se ha considerado que es algo más común de la gente mayor de 60 a 70 años sin embargo hay cataratas de nacimiento le llamamos cataratas congénitas o cataratas que se pueden adquirir por un golpe un trauma muy fuerte en el ojo por el uso de medicamentos por ejemplo los esteroides que la gente los conoce como cortisona cuando se usan de mal en mal tiempo o a largo plazo se pueden producir por eso son medicamentos que deben ser tanto tomados como en gotas deben ser utilizados bajo prescripción de un oftalmólogo también hay otros medicamentos no tan comunes que pueden producir toxicidad y opacar el cristalino inflamaciones pacientes que tuvieron alguna infección o una inflamación del ojo y no se trató bien puede opacar el cristalino pocas pero pueden ocurrir algunas enfermedades degenerativas que también no pero en general las cataratas son algo que ocurre posterior al desarrollo de opacidades lentas a través del ya y las congénitas que pueden ser normalmente por herencia y éstas y se deben de tratar desde los primeros días las primeras semanas de vida pero eso es algo mucho más especial y no es tan común en general la catrata consideramos que es la opacidad de nuestro cristalino alguien de 40 años tiene posibilidades muy bajas de tener catarata alguien de 50 pero alrededor de los 60 años se empiezan a aparecer estos cambios que van disminuyendo la transparencia del ojo el gran problema es que lo va haciendo es tan lento que la gente se acostumbra cree que es normal no ver como ella cuando era joven y se va quedando con ese nivel de visión cada vez más bajo y luego no se da cuenta que ya no ve lo que normalmente veía porque pasaron años entonces por eso es importante acudir al oftalmólogo para que se mida la capacidad de visión y se vea cuando ya el cristalino no está permitiendo el paso adecuado de la luz y ya sería necesario hacer el tratamiento el cual es quirúrgico pero si en general estamos hablando que después de los 60 70 años empieza a subir la incidencia de las cataratas y esto es a nivel mundial y es un proceso que es degenerativo de la transparencia del cristalino humano el tratamiento de las cataratas es quitar el cristalino y sustituirlo por un lente intraocular que es un lente que sería un cristalino protésico va a estar en el mismo lugar donde estaba el cristalino y va a compensar la misma óptica que tenía el cristalino porque así al igual que los lentes de armazón tienen cierta graduación el lente intraocular debe tener la graduación exacta para el paciente para que él al terminar la cirugía se le quita el parche y el paciente empieza a ver que es una cirugía que da muy buenos resultados es la cirugía que más se hace en el mundo en todos lados del mundo la cirugía que más se hace es la extracción de cataratas para sustituirla por un cristalino protésico lente intraocular y es la que mejora el resultado del paciente en unos cuantos días se da cuenta como su visión ha recuperado lo que había perdido y pues la recuperación es de un par de semanas actualmente con las técnicas que utilizamos ya no se necesita que el paciente esté en reposo meses como luego se tenía esta costumbre con las cirugías que hacíamos hace unos 30 o 40 años el paciente se reincorpora en 15 o 20 días a hacer sus actividades normales cualquier persona que tenga cataracta podría ser rehabilitada con la cirugía sin embargo hay pacientes y esto ocurre entre más dejemos avanzar la catarata que todavía se tiene esa costumbre de decir hay que dejar que madure la catarata y eso puede pasar muchos años y hay pacientes que después tienen problemas cardíacos o problemas pulmonares y que ya el internista nos dice es que ya no puede entrar un quirófano porque es un riesgo alto por eso no es muy buena idea dejar que avance el paciente que tiene catarata le va a terminar por avanzar no lo va a hacer luego luego va a ser a través de muchos años pero va a perder no solo visión pierde calidad de vida y eso como médico no lo debemos de permitir o no deberíamos de hacerlo entonces en cuanto se detecta tampoco es una urgencia pero debemos de empezar lo a planear para evitar que algún día algún mal externo nos diga ya no puede ser los diabéticos mal compensados tiene el azúcar en 250 300 no se puede operar se tendría que esperar hasta que su médico este internista lo controle o un hipertenso entonces si hay complicaciones generales que pudieran frenarnos sí pero de ahí en fuera mientras el paciente tenga posibilidades de entrar a un quirófano con riesgos lo más bajos posibles se puede operar todos los adultos mayores de más de 70 años ya tienen algún grado de catarata el problema es que no todos han reconocido esos síntomas cuando todos tienen acceso a un oftalmólogo donde más se opera esto es en el hospital de la margarita o en el hospital en la humanidad médica ambulatoria que son los que llevamos de segundo nivel porque es una cirugía que no es muy compleja es una cirugía que cualquier oftalmólogo puede hacer no se necesita estar en los hospitales de alto grado de especialidad porque es una cirugía que los oftalmólogos en cualquier nivel sabemos hacer ahí es donde más se hace y por turno se estarán operando entre tres o cuatro pacientes sí pero pueden ser muchos más dependiendo de la disponibilidad y la necesidad y los pacientes creen que es normal no ver igual que cuando era joven y no se van a atender así igual que uno ya no puede correr como cuando era adolescente o se pierde un poco el oído creen que es normal no ver y la visión de que nacemos a que llegamos a ser adultos mayores se pierde muy poquito sería algo que es casi imperceptible pero se ve que según se hace creer que es normal no pues ya no ve igual que antes pues no soy viejito no el paciente bien rehabilitado tiene que ver casi igual que cuando era pobre pues esa es una de las causas y la otra que les da miedo entrar al quirófano si escuchan algunos comentarios de la gente o las redes sociales que alguien entró a operarse y que ya lo vio o que le quitaron el ojo para venderlo cosas y eso le da miedo a la gente porque no se informa pero llega en un consultorio de alguien profesional se le informa todo y es difícil que el paciente por no de inmediato pero que no tome la decisión de sí sí quiero ver bien y entonces se hace todo el proceso entonces serían más o menos esas y la otra le digo lo que eso sí lo vemos en hospitales la descompensación de enfermedades crónicas problemas del riñón problemas del corazón diabetes hipertensión que el paciente aunque quisiera si está descompensado tenemos que esperarnos hasta que se controle para no someterlo a un riesgo innecesario y así puede llevar algunos meses en lo que el paciente está en condición serían las causas mayores de por qué no operamos pero de ahí en fuera te digo es la cirugía que más hacemos los oftalmólogos